4, 3, 2, 1, silencio, grabando. Érase una vez un príncipe que vivía en un castillo. Que por la noche tocaba el clarinete. Y de repente vi una luz a lo lejos de la ventana. Se acercó y vio la luz de un ángel que descendía del cielo. Al final el príncipe se desmayó y su espíritu salió corriendo al lado del ángel. Y el ángel dijo, ¿por qué no temas? El príncipe dijo, porque yo soy valiente. Pero el príncipe le estaba mintiendo y se fue corriendo por el bosque. Se sentó bajo un árbol, le cayó una naranja en la cabeza y descubrió la gravedad. Del desmayo se ilusionó ver a un unicornio bailando de switch switch. Y al final el sol fue tan sumamente grande que el espíritu que había salido del cuerpo volvió otra vez dentro, volvieron a tocar el clarinete y color y colorado este cuento se ha acabado.